El Show del Pony por la Mejor FM 907 Invitamos a toda la gente que nos ha escuchado a través de La Mejor Vamos a estar por ahí, sus amigos, los nietos y demás elenco Pues con esta nueva causa, como lo mencionamos Quien guste llevar cobijas, juguetes Juguetes, sobre todo, juguetes nuevos Pero que esté bueno, pues La neta, la neta, que no esté pinche No, perdón ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? Dilo, dilo Ya se lo dije una vez, se lo voy a repetir Me es guapo, me cae tan guapo Por chulo ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Se desimbló, hijo de chico No, y no dice un tal clavo por el que se ponchó Ya te dije, ¿cómo? ¿Cómo, güey? Con la dieta del cerrucho ¿Cuál es esa? Come poco y... ¡Eso es bueno, eh! Oye, entonces, ¿y el nuevo disco? ¿Qué rollo entonces me estabas diciendo? Ya, ya salió el nuevo disco Fue una... Hicimos una nueva propuesta Una nueva... Este... ¿Cómo te puedo decir? Un nuevo estilo ¿Por qué? Corcionamos lo que es Pues la guitarra de nosotros Le metimos batería Le metimos también, este... Chelos, saxofón, trompetas, teclados Guitarra eléctrica, percusiones Uy, ya no va a faltar el Pancho Barraza No, no me he invitado, pero no puedo oír No, de hecho, espérate De hecho, grabamos una canción de él Una que se llama Dios, mi vida Es el nuevo sencillo Que estamos promocionando Se llama Dios, mi vida Es... Es... Adiós, mi vida Esa mera Esa mera No, no, yo no, güey Yo no, güey Yo no, güey, no Pero, pero, no Pues qué padre Oye, Leo, que te casaste No, bendito sea Dios, no No, no, no Te has casado No, no, no Te has casado No, no, no Mira, güey Te va a dar de... No, porque... El que... si yo le digo te casaste es como si les digo ahorita que onda oye que uno de ustedes se volvió gay con los ojitos me van a decir que fue que fue miquete nos andamos casando si te casé tengo dos años ya de casado Pero dime una cosa, ¿la casa de Sella o en Mochis? En Mochis, ¿acá qué onda? Acá es libre y soltero Estoy buscando y óyeme por internet Me salió, yo también así le hablo a mi vieja Pero yo de 8 a 10 Ya está la cama Te dije Le van a pegar Yo nomás hablo así de 8 a 8 y media ¿Y saben por qué? Es cuando lleva la morrita Y no escucha No, y no escucha No, si no, olviden No, la neta, la neta, sí está cañón Oiga muchachos, este Que también que es por ahí Me dijeron que el que vocalista A ver, voy contra ti, carnalito A ver Este, que te perdiste en el triángulo de las Bermudas Ahí en Mochis ¿Hace cuánto? ¡Hala! Que me preguntó Oye, ¿por qué le dicen en el triángulo de las Bermudas? Que hay tres hoteles que hay desaparecidos En la pared Yo creo que cualquiera se puede perder ahí, ¿no? Ahí donde Pero, ¿quién te dijo? No Oye, mensajes Que le mandes un beso, tronador, Elvira ¿Elvira? Elvira ¿Dónde está? Un besote para Elvira Ahí está, mi copa con Elvira Ya, 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 ya Es que el río suene ¿Por qué voy a llegar? ¿Qué onda, muchachos? Este, para la noche Tenemos un buen Detropay Un buen contorreo Así es, así es Lo mejor de los nietos Este ¿Sí te la vas a sacar ahí, Leo? Probablemente, sí ¿Por qué no? Sí, sí, sí No, me lo he quedado 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 Ya, ya tenemos tiempo Que no venimos para acá Para esta bella ciudad Y pues a toda la gente Ahí que se dé la cita Para esta nueva Noble causa Y pues para que escuchen También la nueva Un juguete Así es Un juguete, cariño Necesitamos un juguete ¿Para qué? Para llevarse los morritos Juguete, una colcha Un cobijas Algo así Van a andar bien cobijados Te voy a mandar a Ledit ¿Qué onda? Sí, ya está Ahorita nos pasamos el ping Oye, ¿cuánto me dan ¿Cuánto me dan por Ledit? Óyeme tú ¿Por qué me dan por Ledit? Esto es lo que traigo en la bolsa Hecho 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 Man, no hay bronca No me dan nada Te voy a hacer una feliz Te voy a hacer una feliz Esa no estamos Yo no sé No, no, no No, no, no No voy a aplicar La de la arrugadora Andale No, pero sí A todo el público En verdad Lleven, lleven un juguete No les cuesta nada Un juguete No, sí cuesta, güey No, pero barato Es la misma Y aparte Lo que van a ganar emocionalmente Con Dios Con el corazón Ah Van a quedar bien Eso es lo que vale Vamos a hacer Rosario Que antes de empezar el show Anda rezando todavía Que va a andar rezando Muchachos Este Una rolita La que te guste más No Le canto o como No, es que este güey Ya sea tonto Pero déjalo ir Show del Pony Buenos días Con nosotros Los 10 El show del Pony Por la mejor FM 907 El show del Pony El show del Pony El show del Pony El show del Pony El show del Pony